Es el oficio más antiguo del mundo, más sacrificado y digno que vivir de la política. Aquí te presento 10 cosas que no sabías de la prostitución en Bolivia. El primer prostíbulo de la ciudad de La Paz apareció en 1870, en la calle Colombia. Entre los nombres raros que le daban a los burdeles, estos eran conocidos como Casas de Niñas, Casas de Tolerancia, Casas de Lenocinio y Mansevía. En 2008 hubo auge en burdeles clandestinos de Oruro, tanto así que los clientes pagaban con minerales en vez de dinero y se abrieron guarderías infantiles nocturnas. No obstante, los casos de SIDA se duplicaron en un año. En mayo de 2007 murieron 4 trabajadoras sexuales de El Alto en un corto tiempo de 10 días. Dos de ellas murieron estranguladas cumpliendo con el oficio. Las otras dos se suicidaron. Y es que las dueñas o proxenetas no protegen a estas mujeres públicas, las obligan a trabajar aún estando enfermas o maltratadas. Un caso notorio de prostitución infantil fue el de las primas, un grupo de 10 muchachas huérfanas entre 10 y 16 años y sin vínculo familiar, comandadas por dos mujeres mayores de edad que operaban cerca de la Plaza San Francisco. Las primas captaban hombres mayores de 40 años para llevarlos a hospedajes cercanos. Todas fueron reclutadas por Don Max. Al principio, este criminal dio cobijo a estas chicas que habían huido de sus hogares, pero después les hizo inhalar Tiner, les tomó fotos desnudas para extorsionarlas y abusó de ellas para enseñarles a tener relaciones sexuales. Los primeros registros fotográficos de meretrices se dieron a principios del siglo XX. Las prostitutas de ese entonces solían cubrirse la cabeza con un velo negro a modo de uniforme. Después, fueron obligadas por la policía a usar un velo negro, ya que las autoridades solían afeitar sus cabezas. Antiguamente, los apodos más extraños para las mujeres públicas eran Conde Huyera, en referencia a la calle Conde Huyo, donde estaban los burdeles más pobres de La Paz, Colas, que en quechua significa mujer sin cabellos, Fisu Siki, en quechua significa culo de cinco centavos, era un insulto a rameras de ínfima categoría, y Cori Chupila, en quechua significa vulva de oro, se usaba específicamente con prostitutas chilenas que cobraban sus servicios en libras esterlinas. El primer reglamento de burdeles apareció en 1906, el segundo fue publicado en 1928. En 2016, se confirmó que durante décadas no existieron prostíbulos legales. Entonces, la OTNB, Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, hizo un recordatorio sobre un proyecto de otorgación de licencias de funcionamiento a centros de trabajo sexual. Igualmente, la Organización de Mujeres en Estado de Prostitución, o MESPRO, presentó una iniciativa para que se otorguen licencias de funcionamiento, pero solo a las trabajadoras sexuales. De esa manera, se eliminarían los intermediarios en el negocio sexual. Lo irónico es que, en vez de unirse por la causa, estas organizaciones se acusaron mutuamente de ser dirigidas por proxenetas masculinos. En 2015, se descubrió un caso de trata y tráfico de adolescentes varones con propósitos de aprovechamiento sexual en Santa Cruz. Se reclutaba a los jóvenes mediante una cuenta falsa de Facebook, donde un hombre se hacía pasar por mujer prometiéndoles una vida mejor. En realidad, los muchachos eran dopados y abusados sexualmente. En el siglo XX, una estrategia para atraer clientes era repartir tarjetas que en ese tiempo se calificaban de pornográficas. En el siglo XXI, en La Paz se organizaban shows de striptease con el fin de rifar una chica para hacer pieza con un cliente. En locales de Cochabamba, se cambió el striptease por un número de table dance. En los primeros meses de la Guerra del Chaco, urgidos y fuera de control, los soldados violaban a las mujeres de las etnias matacos, tobas y chulupis. Tal promiscuidad derivó en un brote de enfermedades venéreas, por lo que el gobierno de Salamanca decidió organizar tres regimientos de prostitutas para llevarlas a puestos avanzados. Estos eran el Regimiento Luna, destinadas para subtenientes y grados superiores, el Destacamento Terán, que servían a la tropa, suboficiales, sargentos y cabos, y el Destacamento del Cabo Juan, para el deleite de los soldados. Si el video te gustó, por favor suscríbete y comparte.